muy bien muy bien bueno en este gol se gana vaciando se gana corriendo pero sobre todo con el picheo no si mira gracias a dios no lo pude hacer yo el domingo pero mira gracias a dios mis compañeros me apoyaron en verdad con el con la línea que me dio castillo y se seguía guapiando y mira tenemos todavía está la marca todavía mira y gracias a dios ellos me dijeron que me quedara tranquilo en verdad que iban a ganar esto hoy y mira así pues gracias a dios salimos en un octavo inning hasta de las carreras instalismo de salimos de abajo y gracias a dios aquí celebrando pues bueno pero es que ya machín no lo puedo hacer esta vez pero lo hizo durante buena parte de la temporada con trabajo de equipo y mira gracias a dios hemos estado hemos estado con el conjunto con el equipo si no lo pudo si no lo pudo ser yo lo pudo haber hecho mi gozo compañero gracias a dios salimos desde abajo y aquí estamos aquí estamos como los días operados y ni por ini y gracias a dios pudimos lograr este campeonato oye que buena llave de olis juan carlos tú el resto de los muchachos jesús todos ahí en el urbán sí sí mira gracias a dios estuvimos estuvimos trabajando bien este mira una mala calidad que tuve el domingo pero mira esto pasa todo cerrado gana pierde o tierra pero mira no me tocó a mí este día gracias a dios pudimos salir de esto hoy y gracias a dios bueno